¿Qué es el Corazón de Buenos Aires? Bueno, estamos iniciando una nueva experiencia en UADE que es recorrer la ciudad. Estamos en un lugar que es el corazón de Buenos Aires, en la Plaza San Martín, frente a la iglesia más lujosa de la Argentina, tal vez que la de Santísimo Sacramento, pero a partir de ahora vamos a ir a barrios periféricos. Vamos a ir a villas que hoy son villas urbanizadas, que son asentamientos, antiguamente eran asentamientos y hoy son barrios espectaculares. Vamos a visitar edificios que están en lugares de los más escondidos de Buenos Aires, pero ahora vamos a empezar en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Los alumnos van a tener que hablar de algunos edificios, contarnos, y así va a ser un complemento de lo que yo pueda decir. La Plaza San Martín ocupa un lugar muy antiguo en la ciudad de Buenos Aires, porque aquí hubo desde Plaza de Toros, desde Tráfico de Esclavos, desde San Martín entrenó a sus granaderos a caballo, ¿verdad? También hubo, exactamente, un arsenal, un regimiento, y estuvo uno de los primeros hoteles que ahora está en remodelación, el Hotel Plaza. O sea, es un lugar central de la ciudad de Buenos Aires. Y está detrás nuestro la iglesia de Santísimo Sacramento, que ustedes van a encontrar en muchísimos videos, por lo cual no voy a hablar mucho, pero es de proyectos de dos arquitectos franceses, modificado por el arquitecto Ernesto Vespignani. Este es el edificio que ustedes, estudiantes de diseño, turismo o arquitectura, van a ver que es uno de los más suntuosos de la Argentina por la calidad de los materiales, financiado por una señora muy creyente, que es Mercedes Castellano de Anchorena, que está en la cripta, que después, bueno, ustedes van a poder hacer su propia visita de la mano del párroco del padre Rafael. Lo importante es que ustedes puedan apreciar que en Buenos Aires cualquier edificio que puede pasar desapercibido ante nuestra mirada, tenemos mucho para investigar, mucho para investigar en el campo del diseño, mucho para investigar en el campo de la historia del arte, y bueno, y eso va a significar el objetivo número uno nuestro, que es educar la mirada. Bueno, estamos en un edificio que pasa desapercibido frente al edificio Cábanas, pero es muy significativo de una época, de la década del 40, que me gustaría que nos cuenten aquí las alumnas, de qué se trata este edificio tan bello que tenemos en La Ochava. Adelante. Bueno, mi nombre es Agustina Barrientos. Mi nombre es Agustina Barrientos, y vamos a presentar este edificio que ganó el segundo premio municipal de Casa de Apartamentos. Fue construido en 1946, el estilo es racionalista, que es una arquitectura que se basa en líneas simples y geométricas, que es más simplista, lo que hace el diseño más funcional. Después tenemos que la esquina es curva, tenemos balcones blancos de un tercio del círculo, y en el piso del 1 hasta el 9, y en el 10 y en el 11 son balcones ondulantes. Bueno, los pisos están constituidos de dos distintas maneras, una es A y el otro es B, que el A está constituido por dos dormitorios, un baño y un living, digamos, una sala de estar, y el B igual, nada más que con un dormitorio menos, o sea que es más chico. En relación a lo que dijeron del racionalismo, fijate si el dedo no pasa en la cámara, ahí está, ¿no? Bueno, en relación a lo que dijeron del racionalismo, parte es cierto y parte no, porque hay como una reacción ante las formas absolutamente geométricas del racionalismo, como podemos ver en el edificio Cábana. Hacia los años 40 hubo una reacción ante esas formas absolutamente despojadas que proponía Le Corbusier, y empiezan a aparecer texturas, por ejemplo, el ladrillo a la vista, ¿vieron que hay un ladrillo visto? Y un revestimiento blanco. Y un revestimiento blanco. Muy bien, ladrillo visto, revestimiento blanco y también las aberturas blancas, que eso tiene un ligero estilo georgiano. Estudien el estilo georgiano en Inglaterra, un neo-georgiano, podríamos decir, que tuvo mucha importancia en la década del 40 como reacción a las formas absolutamente simplistas del racionalismo. Por supuesto que hay algo de racionalismo en el espacio interior, como bien han dicho ustedes. No sé si quieren agregar algo. Que pudimos entrar al hall de entrada. El hall de entrada está hecho de mármol verde y blanco. Conserva todavía el estilo que tenía en esa época cuando fue inaugurado. Sobre la calle Rojas, no tiene ningún tipo de balcón, pero sí sobre San Martín, que tiene balcones rectangulares y ventanas de proporción horizontal. Y los balcones del 10 y del 11, como que dejan dos módulos enralazados. Muy bien. A la línea municipal. Están retirados porque es como una... hacen terraza. Sí. ¿No? Esas formas escalonadas que ustedes tuvieron en el Sigurad. Y otra cuestión importante es ese estilo náutico que nos recuerda a los transatlánticos. ¿Se acuerdan que hablamos que en el Cábanas también lo vemos? Parece la prueba de un barco. Eso es muy frecuente de la época cuando de Europa a la Argentina se venía no en avión, sino en barco. Dada las circunstancias de nuestro país, ven que se robaron la placa del premio municipal que le otorgó la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires este edificio, que fue publicado y premiado. Pero bueno, importante que ustedes puedan hacer un paneo, hacer un recorrido visual del edificio y apreciar que no solo tenemos el edificio Cábanas tan comentado, sino que hay otros edificios para apreciar. Y frente al Cábanas tenemos este impresionante edificio de los años 40. Bueno, acá estamos frente a otro ejemplar en la misma cuadra de la Basílica del Santísimo Sacramento, el Hotel Central Córdoba, que tal vez aluda a una antigua línea ferroviaria. ¿No es cierto? Y aquí las compañeras nos van a describir el edificio. A cámara, contanos. Acercate el micrófono. Fue construido para alojar a los arquitectos mientras terminaban el ferrocarril central Córdoba. Muy bien. Y fue hecho por ellos mismos. Ah, no sabía eso. Muy bien. Va, eso me dijeron cuando vine acá a hablar. Está bien, está bien. El ferrocarril se terminó en el 1920, por lo que creemos que el edificio fue construido un poco antes de eso. Ah, muy bien. Mientras estuvo la construcción. Pero no sabemos bien exacto el año. Bueno, estuvimos investigando y también haciendo como nosotros una conjetura de que por los rasgos del edificio tiene como una inspiración en lo que sería el Art Deco. El Art Deco es un movimiento de 1920 hasta el 39 que tuvo influencia en el 50 y se relaciona con todo lo que es geométrico, líneas rectas y, bueno, algunos movimientos que tienen que ver con eso. Podemos encontrar referencias de este movimiento en los balcones, en los del primer piso que tienen esas líneas rígidas. Bueno, buscamos algunos del Art Deco y son de similitud. Y en los de arriba también, esa decoración también que tiene, que hace ilusión como a los futuristas, llama la atención, pero no tanto como en el barroco. Es como más tranquilo. ¿Y las esculturas que saben qué alegorías son? Porque hay dos esculturas ahí. Sabemos que son asiáticas, pero no sabemos exactamente si es alguna religión o de alguna región en particular. Ah, tenés razón. Hay una imagen que parece confucio. Pero fíjense el nicho, que no es un nicho en forma de arco. ¿Vieron cuando hablamos de las esculturas de nicho que están en forma de arco en las iglesias? Fíjense que no hay un arco, hay un semi-hexágono. ¿Lo notan en el nicho donde están ubicadas las esculturas? Eso es bien del Art Deco. De manera tal que ustedes pueden ver los contrastes que hay entre los distintos estilos, ¿no? El Art Deco más geométrico, los balcones que son semicirculares, ¿no? Y tienen edificios que son más académicos. Y si mirás la cámara lentamente, en La Ochava tenés un edificio absolutamente racionalista, totalmente despojado de estilos. Por eso los alumnos quiero que comprendan al mirar la ciudad, más allá que ustedes son de diseño de moda, que comprendan así como va evolucionando el vestido, va evolucionando la piel que tienen los edificios, ¿no? La fachada del edificio es el vestido que se pone el edificio. Tal vez muchos edificios por dentro, algunos tienen una espacialidad similar, pero los vestimos de distintos estilos. ¿Me explico? Eso es un dato para tomar en cuenta, ¿no? El envolvente del edificio. Fíjense, por ejemplo, en este edificio de San Martín 1009, donde está la señora trabajando los bronces, que aún han sobrevivido al robo y saqueo que padece la Argentina, el mármol importado. Ese es un mármol que viene de Turquía, tal vez de Medio Oriente, o tal vez pueda venir en menor grado, puede ser que es un mármol que se llama, que viene del, podría ser del centro de Italia también, no lo podemos apreciar bien, pero el problema del mármol, que al tener mucha cal, se quema. ¿Ven que está quemado? ¿Lo ven quemado? ¿Que no tiene brillo? Comparen con el granito. El granito no pierde brillo a la intemperie, pero el mármol no está preparado para la intemperie. Pero el problema es que era una época que el mármol era un elemento de prestigio. Eso forma parte del vestido, del accesorio que me pongo. ¿Me explico? ¿Cómo revisto un edificio? Fíjense que también se robaron la placa que tal vez saluda que el edificio fue premiado. ¿Ven que ahí había una placa de bronce? ¿No? Tal vez saluda algún premio que haya tenido el edificio. Bueno, seguimos recorriendo. Hablen fuerte, por favor, porque si no va a haber un salto de audio entre mi voz así, tipo populista, y la de ustedes, fina. Bueno, fíjense que acá hay un contraste muy fuerte entre los edificios de esta cuadra. Nuestras compañeras van a hablar del edificio Art Deco gris del medio, pero a la derecha tienen un edificio de Julio Dormal, que fue incluso uno de los autores del Teatro Colón, que es muy recargado, con elementos figurativos. ¿Se acuerdan de los capiteles compuestos romanos, no o no? ¿Ven las formas figurativas que adluden a la antigua Grecia o a la antigua Roma? ¿Lo ven o no lo ven en el edificio? Y al lado uno totalmente despojado de decoración. Contanos de qué se trata. Bueno, primero que nada quiero resaltar de que el edificio se encuentra en una de las calles más antiguas de Buenos Aires. Y vamos a entrar un poco más en detalle ahora en el Art Deco. Bueno, hola. Vamos a hablar un poco de qué caracteriza al Art Deco. El Art Deco es una estética simétrica, con líneas simples, muchas geometrías, zig-zag. Se pueden encontrar algunas líneas curvas en detalle, pero nunca perdiendo esa geometría tan característica del Art Deco. Este comenzó alrededor de 1910, pero se popularizó en 1925 a 1935 en Europa, para luego expandirse a América como símbolo de glamour. Bueno, el edificio es un edificio que cuenta de nueve pisos, es un edificio abstracto. Y también podemos ver abajo de las ventanas que tiene unos tableros. Bueno, si bien no podemos ver ahora el interior del edificio, para que un poco se den una idea, siempre consta con una paleta monocromática, más comúnmente con blancos, negros. Pero también pueden resaltar ciertos colores. Bueno, también abundan en un montón de estilos, por ejemplo, el egipcio, el azteca, el mesopotámico, y muchos más que seguramente por ahí me estoy olvidando de mis compañeras. No, quería agregar que todo esto, ya que más o menos en el contexto, este estilo fue inspirado por los descubrimientos de la época también. Como decía mi compañera, los descubrimientos egipcios, aztecas, africanos, todo eso influyó mucho en lo que sería la estética del momento. Bueno, y para cerrar también, por favor, hagan un ejercicio, acérquense, hagan un ejercicio, cuenten cuántos niveles tiene el edificio de Julio Dormal. Contamos con planta baja incluido, uno, dos, tres, cuatro pisos, ¿no? ¿Me siguen? Cuenten cuántos pisos entran en el edificio de al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos. Fíjense cómo la arquitectura, a medida que va avanzando el siglo XX, los espacios se hacen más pequeños, los techos se bajan, y entra más gente en menos lugar, porque si ustedes se fijan en Cávanas y en los edificios, casas, departamentos, donde vivimos la mayoría de nosotros, entran mucho más, en donde acá entran cuatro pisos, entran ocho, ¿me explico? Eso significa la masificación de la ciudad. Es un lindo ejercicio matemático que hacemos. En la altura de un edificio, ¿cuántos niveles entran, no es cierto? Bueno, el sentido de esta clase es, bueno, educar la mirada, que ustedes hayan podido ver, apreciar los distintos vestidos que tienen los edificios, y que poco a poco, en las distintas clases públicas que vamos desarrollando, vayan haciendo la investigación. No aparece todo en internet, hay que investigar un poco también en bibliotecas, en archivos. La Plaza San Martín tiene una riqueza también como espacio verde, Ustedes van a disfrutar de árboles de las especies más diversas. Originalmente esta plaza la diseñó Carlos Taiz, pero en los años 30 la modificó su hijo, Carlos León Taiz, y ustedes van a ver un paisajismo de los más sofisticados en esta plaza. Y vamos a cerrar la clase felicitando a Juan Ignacio, de la carrera de diseño de moda, Cercate, que cumple años. Así que, muchas gracias por participar. A Juan Ignacio, a Juan Ignacio, a Juan Ignacio. Gracias. Gracias por ver el video.